Estas son imágenes que se han repetido a lo largo de los primeros meses del año. Tan solo en lo que va del 2018 se han registrado 15 muertes en el anillo periférico. Es una vía no perdonadora de vidas en base a que hay postes de luz que tienen una cimentación muy generosa, en donde si un vehículo se estrellase con él, pues prácticamente la persona va a fallecer. También tenemos los árboles, también tenemos una hondonada en medio de los carriles y también tenemos las columnas de los pasos a desnivel. Encabezando la lista están los peatones, seguido de los ciclistas, motociclistas y por último los conductores, de los cuales cuatro han sido mujeres y 11 hombres, pero ya se han detectado zonas donde el problema persiste. Hemos detectado que tres han fallecido en el tramo del periférico yendo hacia el fraccionamiento de los héroes. Eso es un punto muy riesgoso que hay que ver qué es lo que está pasando. Hay que hacer una auditoría en seguridad vial y en base a esa auditoría vial dar las recomendaciones necesarias técnicas para que ya no vuelva a haber una muerte por un siniestro vial. Informan que en la mayoría de las más de 90 muertes registradas por siniestros viales en el Estado, el alcohol, la velocidad y distracciones son tres factores que se repiten. Aquí hay que recordar que todos tenemos derechos y obligaciones. Los peatones, cruzar de una manera en donde esté marcado, señalizado, en los puentes peatonales, pues cuando uno vaya a cruzar también es importante voltear a la izquierda, voltear a la derecha. Todo ello tenemos obligaciones y derechos. Pero la responsabilidad para hacerle frente a este problema debe de ser compartida, por lo que se deben tomar en cuenta una serie de propuestas. Una acción que yo creo que es la más efectiva en donde mundialmente ha dado resultados es bajar la velocidad. Bajando un 5 o un 10 por ciento se reducen las muertes por siniestros viales. Entonces es importante que en todo el periférico de Mérida, en los carriles centrales, sea de 80 kilómetros por hora. De no tomarse en cuenta estos planteamientos, los accidentes fatales continuarán a la alza en esta vía periférica.